En Sevilla se encuentran los restos, esta es la tumba de Cristóbal Colón, a menos eso es lo que se dice. En esta catedral, pues, se realizó la fundición de múltiples piezas y obras maestras de México Antiguo, de Anáhuac, y terminaron, corrieron esta suerte, se sumaron en joyas de la corona, joyas de reyes. Aquí, podemos apreciar las dimensiones, esto mide en 150 metros de altura, aquí, este es el puerto actual en Sevilla, aquí llegaban todos estos barcos provenientes del Nuevo Mundo, aquí podemos identificar los alrededores, una vista desde esta giralda, de más de 40 metros de altura, y con esto, pues, vamos a ver lo que corresponde a este sitio especial que fue la casa de la contratación, aquí está el archivo de Indias, aquí se puede apreciar lo que es el acceso a esta casa de la contratación. Aquí está, bueno, en este contexto, también es importante tener en cuenta que estas son las calles actuales. Entonces, ¿qué sucedió en esta casa de la contratación? ¿Qué es lo que implica, lo que representa esta casa? ¿Por qué jugó un factor tan importante para la historia de España, para la historia de México, para la historia de estas grandes culturas? Aquí vemos, aquí vemos, esta vista implica, esta ciudad fue de las más importantes, ahí están los accesos, ¿no?, hacia lo que es esta casa de la contratación. En esta casa de la contratación se veía que la suerte del comercio, la suerte de que corrían estos pueblos, la suerte que se administraban aquí la justicia, se administraba aquí este proceso de identificar quién tenía justicia, quién no, quién tenía la facultad de hacer tratos, la facultad de lograr conseguir ciertos beneficios reales. Estas son unas imágenes de esta casa de la contratación en Sevilla, aquí estuvo Francisco Tenamásle, este es el acceso principal. Aquí se decidió la historia de la nueva España, aquí corrió sala de justicia. Estas son algunas imágenes, es interesante, ¿no?, apreciar mucho de la arquitectura andaluza-árabe, se mantuvo, porque era de una calidad extraordinaria, bajo que estas paredes hablaran, seguramente nos contarían esta historia de Francisco Tenamásle, que aquí, esta es la reconstrucción, encontró este desarrollo, esta es la reconstrucción, y así se mantiene la casa de la contratación en Sevilla. Aquí fue juzgado, fue donde desarrolló un proceso de resistencia, aquí están las maquetas, este era el acceso principal a esta casa de la contratación. Entonces, ¿qué ocurrió aquí, en esta casa? ¿Qué ocurrió en Valladolid? ¿Qué ocurrió en Madrid? Pues vamos a comentarlo adelante. Sucedió que cuando Francisco Tenamásle partió en este exilio a esta ciudad de Sevilla, fue trasladado a la ciudad de Valladolid, donde conoció a Fray Bartolomé de las Casas. ¿Quién es Fray Bartolomé de las Casas? Entonces, uno de los principales defensores de seres humanos es de... Él consideraba, ¿no?, que los indígenas, así llamados, denominados, pues también eran seres dignos de respeto, que eran seres dignos de tener el mismo trato con... que todas las personas, ¿no?, incluyendo a los españoles. De hecho, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, es este sitio, se llama así en conmemoración a él y a su obra. Aquí está este admirable obispo de Chiapas. De las Casas fue, conoció justamente a Francisco Tenamásle. Tu oportunidad de defenderlo y de intimar profundamente con él, en el sentido de humanizar. Ray Bartolomé de las Casas no dudó en promover la defensa frente al Consejo de India. En 1554 se presentaron diversos escritos en los cuales se denunciaron los abusos previos a la rebelión, justificándose así los actos bélicos ocurridos. Un documento firmado por Francisco Tenamásle explica los hechos previos y las reacciones hasta el momento en que su pueblo tuvo que huir a los montes en su legítima defensa, comportamiento que los españoles de la Nueva España llamaron usando mala propiedad de los vocablos en todas las Indias contra el rey levantarse, pretendiendo así una guerra justa para desposeer a los naturales. Entonces, vean como esta guerra del Mixtón fue fundamentada jurídicamente por Francisco Tenamásle y Bartolomé de las Casas. De hecho, podemos también identificar en nuestra lámina siguiente, es innegable que el documento fue redactado y escrito por Bartolomé de las Casas, pero en él se relata la historia de Tenamásle y su firma parece al calz, el juicio, no pasó desapercibido por la corona española, pero se desconoce el veredicto de la reclamación y lo sucedido con el caudillo Cachcán, que era el Tlatoán y Cachcán. En América, la inconformidad de los pueblos originarios continuó en toda la zona septentrional de la Nueva España, recordemos que se llamaba Nueva Galicia. Coras, huiráricas, tepehuanes, mexicaneros, perduraron en actitud de resistencia durante los años siguientes al periodo que es conocido como la Guerra Chichimec. Este suceso fue de gran importancia a nivel nacional en lo que fue la Nueva España. Este suceso implicó una lucha que estaba más allá del aspecto material o económico. Estaba en una lucha en defensa de los derechos humanos, de la identidad, de la integridad de estos pueblos. ¿Por qué Francisco Tenamastle fue a Valladolid? después que estuvo en Sevilla en la Casa de la Contratación porque en esta ciudad de Valladolid se concentra lo que es el poder económico, el poder de guerra, el poder militar, comercial en Sevilla primordialmente y aquí en Valladolid está este aspecto relativo a la a la lucha, a la guerra. Entonces, en esta ciudad de Valladolid actualmente se encuentra el archivo general de Simancas. por acá nos parecemos igual en mismas proporciones. En esta ciudad vivió Francisco Tenamastle. Aquí fue donde se desarrollaron estos juicios y donde lograron junto con Bartolomé de las Casas mientras le fue posible adquirir esta defensa que iba más allá de este sentido que imagínense Francisco Tenamastle lo que quería era regresar a su tierra pacificada que le regresaran sus tierras porque él era heredero de esta de conducir y de guiar a su pueblo y pues ante tal masacre pues aquí vemos otra imagen de Valladolid está en el centro norte de España Francisco Tenamastle pues dio una batalla de dignidad dio una batalla de de respeto a los derechos originarios a los derechos humanos en síntesis lo que aconteció con él fue que se defendió realizó bien sus argumentos ganó pero no se sabe qué fue de él no se sabe si regresó a Anáhuac no se sabe si se quedó allá en España no se sabe si se fue a otro lugar sus ideas permearon y esa lucha esa defensa como en el caso de Tupac Amaru fue importante fue destacada y es importante conocerla con esta dimensión porque la lucha que él hizo por la defensa de los derechos humanos por la grandeza de su pueblo de su sangre chichimeca de su sangre cashcan sirvió para dar las bases de la revolución francés sabemos probablemente se fue hacia allá o se quedó en España o regresó no lo sabemos tal vez nunca pero lo que sí sabemos es que dio una lucha dio un ejemplo y así como es Cuauhtémoc nuestros defensores de los mexicas también Francisco Tenamastle es un defensor de los cashcanes defensor de Anáhuac fue el primer guerrillero y se ha trascendido a la muerte por el simple hecho de tener la oportunidad de conocer gracias al esfuerzo de Leon Portilla y también de su atención esta historia recordarles que el día de mañana vamos a ver en la siguiente sesión estas construcciones de Chacualis Chichimecas para ubicarnos y disfrutar también de estas imágenes y será nuestra quinta emisión con un repaso por las obras maestras de los Chichimecas recordarles que estamos atentos contentos por su participación por su atención a través del canal Toltecayotl es una presentación de Anáhuac Toltecayotl AC en el programa Sema Anáhuac Unidad en Más Diversidad así que Kuali Tonali Kuali Yohali Kuali Nikanash buen día buena noche buen aquí y ahora la Zocamati gracias Kuali